Repelente antimosquitos casero con aceite de eucalipto de limón. En verano los mosquitos pueden ser una auténtica pesadilla. La mayoría de productos efectivos para repeler los mosquitos contienen DIT, que es un producto químico tóxico. Por suerte, existen recetas caseras naturales no tóxicas igualmente efectivas que el DIT. El aceite de eucalipto de limón es una de ellas. Para preparar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes. Aceite de eucalipto de limón y aceite de girasol o agua de amamelis. Instrucciones. Mezclar una parte de aceite de eucalipto de limón por cada 10 partes de aceite de girasol o agua de amamelis. Frotar o pulverizar sobre la piel. Si quieres ver más remedios caseros para evitar que los mosquitos te piquen este año, haz clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!